TORITO EN LA PLAZA Y quiero yo quisiera ser torero Ya está el torito en la plaza salían los banderillero Yo quisiera ser torero Hay toro Porque lo empitona Clavela es la niemba, paño el ajo de alguien Al cuatriño se lo lleva Hay toro Porque lo empitona Clavela es la hierba, paño el ajo de alguien Al cuatriño se lo lleva La luna enamorada le cuento yo mi duquela y ella Ella se pone a llorar La luna enamorada le cuento yo mi duquela y ella Ella se pone a llorar TORITO EN LA PLAZA TORITO EN LA PLAZA Porque yo quiero ser torero Porque yo quiero ser torero Porque yo lo llevo dentro Porque mi padre fue torero Torero Porque yo lo llevo dentro Hay toro Hay toro Porque lo empitona Clavela es la hierba Un pañuelo a pudar quite Que al cuatriño se lo lleva La luna enamorada le cuento yo mi duquela y ella Ella se pone a llorar TORITO EN LA PLAZA 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 Gracias por ver el video.